Bújale Mújale Túpla Bújale Ítú Ítú Túpla Ítú 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 Y un olí para siempre En la cara y en el corazón Oye, yo te leigo, bebé Se leigo, bailando tu hue Lo olbo tan si me está plantando Lo homiste a Blomway Yo mamá mis tantarico a Blomway Oh... No, 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 no. Y no sabe, papilúquil y tú no gato, y tú te give me, please, baby Te pido mi ota y bloqueaba por ti Te laigo Te laigo Puey nanotuey No volgutas Y un miste monta No un miste promuey Te laigo Te laigo Puey nanotuey No volgutas Y un miste monta Te laigo Te laigo Te laigo Vendade guga viene Mucucu Gracias.